¡Muy buenas tardes a todos y a todas! Gracias por vuestra asistencia y bienvenido a la Casa Pastoral de las Obispas. El motivo de esta rueda de prensa no es otro que darles a ustedes a conocer las fechas más relevantes de nuestra Semana Santa 2020, como así mismo el nombre de la Cofrada de Honor. Vamos a empezar por el día 8 de febrero en la Parroquia de Santa Catalina y a las 13.30 la presentación oficial de la cartelería de Semana Santa, como así mismo Certamen de Banda, Villacruz y etc. Este año el cartel oficial, por llamarlo de alguna manera, es el 75 aniversario de la Virgen de los Dolores. También se le entregarán los pergaminos de Cofrada de Honor y Pregonera. Pasamos al día 22 de febrero, segundo encuentro de costalera a las costaleras a las placeras a las placeras, que este año como novedad será un día de convivencia en Sevilla. Visitaremos, si no pasa nada, la Conferdía de la O y el Cachorro. Y al mismo tiempo, el amigo Ángel, después que explicará un poquito, tendremos previsto ver algunos ensayos. El día 26 de febrero, Eucaristía y posterior Villacruz y penitenciar desde la Parroquia de Santa Catalina, el Colegio de Salesiano. Este año, como novedad va a presidir el Cristo del Perdón, ya que la Conferdía, como todos ustedes saben, ha sido ya legalizada oficialmente por el obispado. Bueno, el 27 de febrero seguimos con la tercera adoración de sangre para costaleros, costaleros, braceros, bandas de conletas, tamboras, agrupaciones musicales, etc. Y todo el público que quiera ir en general. Será como siempre en el hall del Teatro del Sino y a partir de las 5 de la tarde. El 8 de marzo, el 27, ciertamente, banda, de conletas, tamboras, agrupaciones musicales, bandas de música, que este año vamos a ver a los tiempos antiguos. En vez de hacerlo en la Plaza de la Torre, vamos a hacer en la Sarchi, Barros de Chape, que a la gente le gusta bastante y esperemos que sea todo un éxito. Habrá un pequeño pasacalle, pero vamos, ese tema, ahora la responsable de banda, Angie, os explicará un poquito más del tema. El día 13 de marzo, el retiro de Gualesma en la ermita de Sudela Columna, que este año será a cargo de Fernando Luján, sacerdote de Pozo Blanco, que reside en Aguilar de la Frontera. Y esperemos que todo el mundo y todas las juntas de gobierno existan, ¿no? El 25 de marzo, la apertura del punto de información Cofrade, que como siempre estará instalado en el ayuntamiento, en las oficinas de turismo. El 29 de marzo y del Teatro del Silo, a las 12 y media, solemne pre-conte de Semana Santa, a cargo de María José Martín Amor, cofrade de Sona Conocida en el mundo cofradillero, ¿no? El 5 de abril, domingo de Ramos, bendición de las palmas y posterior procesión, desde la Capilla de Madres Concepcionistas a la Parroquia de Santa Catalina. El 10 de abril, Santo Entierro, a las 6 de la tarde. Comunicaros desde este momento que el nombramiento de la cofrada de honor ha caído en la persona de doña Antonia Arroyo Artero. No sé si ustedes la conocen, ha sido hasta en la mayordomía, pertenece a la cofradilla, solo a los romanos y penitentes, desde que era pequeña, ¿no? Entonces yo creo que ha de sobra conocida en este mundo. Bueno, pues en primer lugar daros las gracias por la asistencia y nada, comentaros lo del viaje que ha salido este año y hemos estado preparando, que se parte desde, como bien ha dicho Juan, desde la vocalía de costaleros, costaleras, braceros y braceras, pero que está abierto a cualquier persona que quiera apuntarse. El viaje, bueno, pues es el día 22, donde saldremos, bueno, pues a las 8 de la mañana del Parque de Aurelio Toro, donde está la máquina del tren, partiremos para Sevilla y allí, bueno, pues la primera hermandad que visitaremos sería la hermandad del Cachorro, donde visitaremos, bueno, pues la... donde visitaremos y además la hermandad y también veremos, bueno, pues está en Quinario en esa fecha el señor y tendremos la suerte, bueno, pues de tenerlo, de verlo demasiado cerca o cerquita. Y luego después, bueno, pues nos bajaríamos lo que es la calle Castilla de allí, iremos a la hermandad de la O sobre las 12 y media y allí, bueno, pues nos veremos también la hermandad, nos la explicarán y demás y luego compartiremos un rato de convivencia, todos los asistentes en su casa de hermandad. También destacar que el dinero que se recaude nosotros desde la vocalía nuestra, bueno, pues llevaremos una serie de algunos aperitivos y demás y todo lo que se recaude luego allí en la propia hermandad en el tema de alguna cerveza, algo de un refresco y demás, pues irá destinado a su obra social, que es Esperanza y Vida, que trata sobre, bueno, pues tienen un proyecto con mujeres, bueno, pues que tan... tienen niños y no pueden mantenerlo y demás y es la obra social que ellos tienen en funcionamiento, el proyecto ahora mismo. Y luego por la tarde, pues bueno, todavía es temprano, aunque ya se van desvelando las fechas de ensayo y demás y tendremos ensayos, pues los que haya en esa tarde, pues los podremos acercarnos a ver algunos y aquel que también estima oportuno, pues bueno, puede disfrutar de la ciudad, que estamos justamente en un sitio, bueno, pues en un sitio emblemático donde podemos ir a visitar, bueno, pues tenemos la calle San Jacinto, tenemos la Esperanza justamente al lado, la estrella la tenemos también y el que quiera cruzar el río e irse para la parte del centro, pues también lo puede hacer. También deciros, bueno, pues que la fecha límite es el 17 de febrero para apuntarnos, porque hemos considerado, bueno, pues que tengamos un mínimo de personas que son 35 y luego el precio, pues serían 15 euros por persona, ¿vale? Buenas tardes y gracias por vuestra asistencia. Bueno, pues como bien ha dicho Juan, este año desde primera tuvimos claro que en el formato del certamen había que darle un cambio, puesto que mismamente las formaciones musicales del pueblo lo demandaban, ya que vemos que no tiene la residencia que debía de tener. Entonces, este año hemos optado por llevárnoslo al patio de la Salxi y también hemos tenido a bien todo esto también consensuado con todas las formaciones musicales de nuestra localidad, que van a actuar también en el certamen. También, pues hemos tenido bien invitar a formaciones musicales de la comarca, porque bueno, entendemos que también hay que potenciar lo que tenemos aquí en el valle y entonces hemos tenido a bien invitar a la banda de cornetas y tambores Virgen de Luna de Villanueva de Córdoba como formación de cornetas y tambores. También hemos invitado a la Sinfónica de Dos Torres como banda de música y como agrupación musical, pues también vamos a contar con la presencia de oración en el huerto de Hinojosa del Duque. Bueno, y este año hemos optado por el pasacalle a hacerlo un poco más pequeño y que todo se concentre en el mismo sitio del certamen, para así no desvaría un poco lo que es. Entonces, empezaron pequeños pasacalles justo desde el puesto de los caracoles, o sea, hasta la entrada del patio de la Salchis, hasta ahí llegarán tocando una marcha, entrarán en el patio tocando otra y luego ya en el escenario cada formación tocará dos marchas. Y bueno, esperemos que la gente se anime a subir y como bien ha dicho Juan, que es lo que ellos nos han demandado, que ellos querían estar más unidos y estar siempre viéndose y bueno, pues vamos a probarlo así y este sería a las doce y media de la mañana, el día ocho de marzo. Y bueno, pues esperemos que tenga afluencia de público y la gente quede contenta. Y por mi parte, nada más. Bueno, también comentaros que todos estos actos se han preparado con muchísima ilusión, que tenemos muchísimas ganas de que llegue esta Semana Santa, sobre todo que el tiempo nos acompañe y que no tengamos la inquietud que tuvimos el año pasado, que si salimos, que no salimos, porque de cara al público en general, pues fastidia bastante. Yo, si os parece bien o si queréis hacer alguna pregunta, estamos a vuestra mente a la disposición. Sí, comenzamos con el tema del pasacalle, o sea, del certamen. Bueno, el pasacalle es un mini pasacalle, ¿no?, por lo que veo. No sé si se quedan los treneros con ese pasacalle, ellos suelen arrochar. Y otra cosa es que se quedará pequeño, ¿no?, el patio de la Sarchi, porque el escenario ya cubrirá una buena parte, ¿no? Bueno, pues ojalá se quede chico y porque haya mucha afluencia de gente. En principio, lo que son el aforo de sentadas son 200 personas sentadas. También juegas con la ventaja de que es un sitio más o menos abierto y no creo yo que haya mucho problema de sitio. Nosotros se ha hecho así sin pasacalles porque ellos mismos lo han demandado. Entendemos que el hacer un pasacalles, la gente, cuando los ve en otro sitio, no suben al sitio. Entonces, ellos han preferido que sea todo concentrado en el mismo sitio. Ha sido el motivo por lo que se ha hecho así. Bueno, antes de terminar, también comentarte que, en principio, lo que comentabas de la hostelería, si van a quejaran, nosotros como miramos por la hostelería y creemos que son, aparte de unos beneficiados especiales en la Semana Santa, lo primero que hemos hecho ha sido la barra, se la queremos dar a ellos. Estamos a la espera de que nos contesten y, si no, pues ya tomaremos una determinación. O sea, que nosotros también miramos por ellos. Y en cuanto a la segunda pregunta que nos acabas de comentar, después de muchas reuniones con la consejería, con el señor alcalde y con la consejería de urbanismo, podemos adelantar que, en principio, lo que es el rejito de las escaleras no van a estar. Van a estar levantadas y sí van a estar la calle Francisco Pizarro y la calle que da la calle Maró, que sí van a estar terminadas, como si no hay otras novedades que va a haber de cara a algunas cofradías, que van a tener que mover falolas y demás para que puedan pasar los palios y no creo que haya ningún problema. En principio, la idea que tenemos, creemos que es esa. No hemos recibido, porque estábamos pendientes de la última comunicación por parte del urbanismo. Ya se la ha confirmado hoy oficialmente lo que va a haber terminado y estamos pendientes de que nos confirmen hoy los recorridos. En principio, no. Se va a dejar una ventana abierta con un 10% de posibilidades, pero en principio, la reunión que hemos mantenido con el consejero de urbanismo, nuestro compañero, porque es compañero nuestro, Jesús Agudo, se le dijo que en principio acordaran coger otros recorridos y dejarlo pendiente, porque en un momento dado, con las redes sociales y con ustedes como medios de comunicación, en un momento dado se puede cambiar y hacerlo rápido, ¿no? Pero en principio no se va a pasar. ¿Fernalda Franco también supongo que estará inhabilitada con la soledad, no? Efectivamente, exactamente igual. Entonces, ya digo que estamos pendientes de que el hermano más lado, Patricio, nos confirme hoy, porque estaba pendiente, como he dicho anteriormente, de una llamada, y en el momento que esté confirmado, pues no habrá ningún inconveniente empezar a decirle los recorridos. Bueno, pues como bien hemos dicho, el día 25 de marzo se abre el punto de información, los abonos que tienen de años anteriores se van a seguir manteniendo, en fin, la gente que los tiene reservado, porque el año pasado ya en el programa se puso el nombre del usuario, para no tener esos problemas, van a seguir a la venta. Y volvemos a repetir, porque el año pasado ya se dio bastante bien, que ya las entradas diarias no se van a parar al mismo día, sino que a partir del domingo de Ramón ya se pueden comprar todas las entradas diarias que quieran. Y aparte de eso, pues habrá un par de sitios claves dentro de lo que es la carrera oficial, un par de secciones que estamos estudiando, escuelas, para darle una cantidad pequeña entrada para la gente mayor, a los chavales que están en carrera oficial. O sea, que el punto de la carrera oficial se va a arreglar un poco, porque hay muchos agujeros entre doquines y doquines, la van a alodar un poquito, la van a embadosar un poquito, y esperemos que esté lo mejor posible. Y sobre todo, hacer hincapié que entendemos que la carrera oficial es un sitio bonito para ver las procesiones donde las cofradías ponen un grandecito de lo mejor que tienen. Últimamente, con el precio que tienen, no sabemos el por qué no acaban de entrar, de sentarse la gente, yo creo que están por fuera cuando tienen que esperar un montón de tiempo. Porque si fuera un abono caro, por un abono que te cuesta un diario dos euros, y un abono de 10 euros, entendemos que no es un precio caro, necesariamente caro, ¿cómo? Para no sentarse. Pero, en fin, antes nos dábamos guantazos por coger abono, y ahora estamos dando guantazos por intentar venderlo. ¿Cuál es la SAETA y la SAETA? La SAETA, el tema de SAETA, ya hemos hablado con Feli, el presidente de la Peña Flamenca, no en negociaciones, pero sí estamos esperando que el señor alcalde nos atienda, y quedar ya de acuerdo con ellos, porque queremos, tal vez, si hay posibilidad de que hagan una subvención un poquito superior, para intentar traer SAETA o diferente a los que estos años anteriores hemos tenido, o sea, siempre los mismos, y una vez que tengamos la reunión, será esta semana, deja última, porque así mismo también tendremos que cambiar el lugar, porque, claro, si la conferencia cambia los recorridos, tendremos que cambiar los lugares, porque una de las novedades que queremos hacer es que sea un mismo SAETA, pero un día cada día un SAETA, o sea, no trae dos SAETA, porque no le da tiempo. Entonces, tendremos que cambiar los sitios para que el SAETA no le dé tiempo de ir, un sitio u otro, sobre todo los días que tienen dos procesiones. Entonces, esa es la idea para venir y traer un SAETA de mejor calidad. Este año, como recordaréis, nuestra intención cuando entramos en la Junta de Gobierno de la Agrupación de Cofradía era variar todos los años el recorrido del Santo Entierro y visitar cada año un barrio. El primer año fuimos para San Bartolomé. El año pasado subimos para arriba y nos asomamos al barrio de San Gregorio. Este año toca el barrio Salesiano. En principio, nuestra intención era subir a San Sebastián, pero con el tema de la obra Fernández Franco, pues bueno, hemos pospuesto, hemos cambiado y este año nos vamos para el barrio Salesiano. Entonces, el recorrido es Parroquia de Santa Catalina, salida por la Puerta del Santísimo, Plaza de la Iglesia, Calle Jesús, Real, Carrera Oficial, Calle Andrés Peralbo, Plaza de Padres Salesiano, San Juan Bosco, San Antonio, San Rafael, Demetrio Bautista, Vicente Alessandre, Celestino Martínez y entramos otra vez por la Puerta del Santísimo de la Parroquia. ¿Vamos? Porque fue todo el parco de la propia Iglesia. Sí, este año pasa por allí también. O sea, nuestra intención era esa, cada año cambiar y este año pues nos vamos para el barrio Salesiano. Bueno, la verdad es que Antonia la ha acogido con muchísima ilusión porque me parece que todo el mundo la conocéis, ¿no? Ha sido mayordoma de los ayones, la que vestía junto con Dorita vestía nuestro padre Jesús y cuando la llamamos por teléfono a hablar con ella, pues al principio y qué queréis, pues hablar contigo. Y cuando llegamos le dijimos lo que había, parecía una magdalena en vez de una persona. Ha hecho muchísima ilusión que se lo merece, que no se lo merece. Nosotros después de mucho luchar porque entendemos que es gente joven, hay muchísima que está trabajando, pero entendemos que hay gente mayor que está trabajando en la sombra y entonces pues este año hemos entendido que ella era la persona adecuada y luego cuando pasó a los días lo está agradeciendo muchísimo y está súper contenta, está súper ilusionada, está deseando que llegue el sábado y su objetivo era que tenía que hacer. Digo, tú no te preocupes que eso no va a tener ningún problema, pero vamos, le ha hecho muchísima ilusión. Bueno, pues si no tienen ninguna pregunta más… ¿El certamen que es gratuito? Sí, bueno, me comenta Ramón que el certamen no hace falta decirlo, el certamen es gratuito, o sea que el certamen va a ser a puerta abierta, solamente pagarán los montaditos de lomo o las cervecitas que se tomen y lo que esperamos que nos acompañe el tiempo, que sea un día de convivencia como en los tiempos antiguos, ¿no? Aunque se cobraba anteriormente, ¿no? Y por lo demás nada, agradeceros vuestra presencia aquí, que estamos a vuestra entera disposición, que cualquier consulta o duda que tengáis no dudéis en preguntarlo, que los carteles saldrán, bueno, se presentarán el sábado, pero una vez que ya termine el carnaval empezaremos a repartirlos y el libro que saldrá también para el día 20 o 22 de marzo, que haremos tenernos ya en la calle, para que todos los pocos de lunes se lo tengan. ¡Gracias! ¡Gracias!